Ahí está Cubero, y se viene Cubero y está enganchando, le queda para la derecha, a las manos de Paredes. Paredes le dice que no a Johnny Cubero, que es a otra llegada más de Sheila. Y está ganando el duelo el equipo de comunicaciones con su guardameta JJ Paredes. Vea usted, el disparo es fuerte, es potente y muy bien el guardameta Juan José Paredes. Le va a pegar, zurdazo, buscando el arco. Y ahora Paredes le dice que no, con los puños le dice. Que en este momento no puede ser ráfaga de parte de Gustavo Adolfo Betancur. Muy bien Betancur en el disparo y se lo decía, se va a venir un disparo directo a portería. Vea usted la potencia de ese disparo y muy bien el guardameta Paredes para desviar el balón. Acá nuevamente la repetición y muy bien el guardameta. Es el Bingo Bel que va a pelear, tiene que salir con todo Paredes. Se queda Paredes con la pelota. Juan José juega ya con Rafael y Rafael vendrá ahora, trataba de bajarla. Le está haciendo el chinchillo. Se viene ahora el disparo, zurdazo abajo, rasante y ahora de derecha. Le dice que no Paredes. Tiro de esquina para Xela, estaba cerca el equipo. Y esta pudo haber sido para el equipo de Quetzaltenango el disparo. Vea usted primero, se estrella en la barrera. Hay un defensor que saca el balón antes y luego vea usted, el disparo es fuerte. Y muy bien el guardameta de comunicación. A dos tiempos, ahora se queda arriba con la pelota JJ Paredes. Ya 41 minutos y medio de este segundo tiempo, estamos cerca del final. Carlos Castillo que está abriendo por derecha para Javier Belgar, que mete este trazo largo. Falló la saga, la tiene el venado. El remate de Villatoro, salva el guardameta. Juan Pablo Paredes llegaba al primero. Ustedes, un pelotazo, tenía ganada la posición el defensor. El balón, el venado en cara, de zurda remata. Y el guardameta con las piernas termina tapando lo que era el primer gol en el partido para el conjunto. ...que te lo probamos, tiene para ti. Solo tienes que hacer una simple llamada telefónica al asterisco 940 desde cualquier teléfono. Y así de fácil. Podría llegar a la meta de 15.000 quetzales. Solo tienes que marcar en este momento asterisco 940. Y con una simple llamada, tú ya podrías ser ese gran ganador. Marca ya. A gol, ha concretado solo una. Aquí vemos cuando parte el pase, está habilitado. Muy bien, el asistente está habilitado. Villatoro, reitero, ha tenido tres chances. Solo ha concretado una. Un otro jugador le quitaba el micrófono a Danilo. Pero vi que era Villatoro y lo dejé terminar el anuncio. Aquí viene el balón. Atención, viene Roda. Seguro atrás, se queda bien Paredes con la pelota. 10 minutos de juego. Viene ya el despeje. Y vemos la repetición del remate por parte de la hondureña. Bien ubicado el guardameta Paredes para quedarse con la pelota. Con el balón se desprende bien Milton Cabrera. Atención, que es buena jugada. Ataca Suchi, viene al centro. Paredes se queda en forma espectacular con el balón. El guardameta de los... 30-0-3. Podría ser el afortunado ganador del gran premio de Interacel. Escucha atentamente porque el afortunado ganador es Bayron Morales de la zona 5 de Misco. Felicidades, te ganaste tu Xbox con un juego de fútbol incluido. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.